Nuestro planeta de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos Sin embargo un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Munich en Alemania realizó un estudio que sugiere que la Tierra pasará a tener días de 25 horas Este cambio lo han deducido los expertos utilizando tecnología avanzada con un instrumento láser de gran precisión que permite detectar variaciones en la velocidad de la rotación del planeta con una precisión de milisegundos Factores internos y externos han influido en el giro del planeta alrededor de su propio eje desde las fuerzas gravitacionales que ejerce la Luna, el Sol hasta los movimientos internos de los materiales que componen la Tierra ¿Cuándo sucederá el cambio? Se calcula que el fenómeno progresivo podría suceder dentro de 200 millones de años aproximadamente ciertamente ciertamente falta demasiado tiempo para que ese momento llegue no obstante el cambio se está produciendo y por lo pronto debemos saber sus implicaciones ya que este hecho es relevante para la meteorología la elaboración de modelos de predicción climática y la astronomía que afectará a las próximas generaciones Nuestro planeta transporte y y y y y y y y